Ay, ay, ay Ay, ay Ay, bitch, who is your mess, ay Can't keep my dick in my pants Ay, my bitch don't love me no more Ay, she kick me out on life, bro Ay, that bitch don't wanna be friends Ay, ay, ay Bueno, tinguino, asesino ¿Qué haces, tigurón? Eh, hacemos... Mirá que One tiene Respond B, eh Compramos 90 balas Porque si Amor, que onda que... Vamos, dale, dale Chesa ¿Quién detonó así? Dale, pasamos de una Brazo, mirá mi brazo Plantarito emocionado, porque viste Quiero plata, viste Buena, buena Me vienen acá Che, ¿qué pasó acá? Eap! EEPA Jajajajaj Jajaja Lo recagaron ¿Qué hizo el admin? Lo saco y lo... Perdón, perdón Majabe trauma vale ah lo saco pingüines bueno hacemos la misma la misma no te quedes no te quedes pasamos una que le puse a ese no banana uu banana me desfusea uuuh buena a mio esta todo cagado boludo porque no le fuji que tenia del fuse no me hicieron re malo me hicieron mal quien yo no a mio no uso mucho uso 22 nada mas la mentira boludo ya te digo 2,5 2,5 no es mucho no es mucho hay aca, hay aca atras atras me cagué todo no miro el radar pasen ve dale uno aca aparece 5,4,3,2,1 huele esto lo que acabas de hacer es muy de hijo de puta quien te espera ahi atrás cuando estan plantando a un b quien te me estará puteando buena equipo yo hace cuanto no jugaba el control mix la verdad no se porque dejé de jugar esta muy bueno cuando ganas nada 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 escuchame one detonamos tom y le pasamos detonamos todos tom tom es eso mirad Ahí está, dale, dale, pasamos Dale, pasen, dale Uh, los hostiaban todos Planto, planto, cubrime El chabón siempre se tiraba plantada, ¿no? Por la ulti todo, volvíme a cagar una tira Uh, le pegamos a mi compañero Tiene que venir, amigo, no se muestren No se muestren Uh, lo caga el tiro Esperalo, esperalo, esperalo Ah, un tiro está Vamos a correrlo No, no quería morir por la bomba, por eso no empezó a correr toda ahí Bueno, ha sacado gente así, chiquita Bueno, escuchenme ¿Qué cosa me van a sacar? Nah, nah, nah Toma, toma, toma arma, toma arma ¿Quién es conocido? ¿Quién es conocido? Oh, él es conocido Parágono 7, chiquita, decido Ricardo Ford Soy Ricardo Ford Soy un poco brato Uh, se me escapó, perdón Se me escapó la bomba Manda mal click, bolote, lo juro No se me escapó la bomba No se me escapó la bomba No se me escapó la bomba Tiene pinta de que alguien me va adelantar Uh, quieren hacer toda vez Esta no se la van a esperar A la bomba Esta no se la va a esperar a nadie Esta no se la va a esperar a nadie Y este va a salir mirando acá Vamos, 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 pará Pará, 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 que tiene la armita el de medio Pasamos, pará Daniel Esta en medio el ultimo Pasen B entonces, si están en toda la mata Buenisima Eh, CT El Perú Unifuck del mundo Pásete Vamos, cala, si no guarda Vamos, cala, vamos, cala Olvidate, ¿no? Uh, lo cae a tiro Correlo, correlo Correo por la mata, para la mata Nada, no sale una pal Le pego unos par de tiro igual Bueno, hacemos... El cancho está en el fondo Vamos a tenerle en medio a ver si muere uno Tenemos medio Dale, dale ¿Ya estás grabando? Si, si Alá estas mananas Nooo, es falso, falso Alí no está uno, viene por atrás TT1, TT1 Uno TT, eh Eh, va a venir canaletas Le gusta salir por canaletas Porque en una a mi me salieron canaletas Estamos todos aquí escondidos, bolu Me parece que la empezamos a cagar, ¿no? Cuando empezamos a caminar mucho ¿Qué hacemos? El que me mató es muy peligroso, bolu Seguro está en medio Falso, uno falso El que me mató es muy peligroso Yo te miro falso Descontamos uno y vemos qué hacemos Primero descontamos uno Uh, no Bueno, bien Se descuentan solo, dale Figurita, lo viste, lo viste ¿Dónde? Ah, me lo vi, boludo Va a pensar que... Va a pensar que pasamos... ¡Vamos para ahora! ¿Ve? Últimamente es como algo raro, boludo ¿Tengo WAL o algo allí? ¡Ve si estimo WAL! Mira, Richie tiene el champ ¿El último? No te muestro, no te muestro Dejalo, dejalo, dejalo Ahí le pongo una, mira Uno, dos, tres Uh, salió ahora, ¿eh? Apareció banana No, no te muestro Viene por el brazo ¿Cómo no? Toma no No, no, yo, yo, yo Tengo... Vamos a ver Que era ese compañero, oíste Decirle no gastes ningún peso Que está difícil la economía Pero bueno Si me querés comprar Jajaja Aparece en youtube Bueno, aparece en youtube, pero... No me haga poner nervioso Porque me empiezan el citas rato, ¿eh? Va a ser muy nervioso Pará, se mandó re solo, boludo Si, si, papá, te mando Vete uno Se mandó re solo, boludo ¿Dónde está, boludo? ¿Que ya pasó a brazo? Viste, dame Triple, triple, triple Estás muy solo, mandó Buena, buena, buena Hay dos, en B Diría tres Diría cuatro Hay uno en CT, en B Y el otro está en triple ¿Lo viste? No hay nadie Medio, medio Ah, no, atrás, boludo Atrás Flashé medio Bueno, ven igual Te juro que no sabía dónde están disparando Alguien Toma, toma Toma Gala Vamos a dar Le hacemos un rullu Veo como sale Vamos a dar Detonamos Tom Vamos a ver como sale Total ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Mueh boludo! ¡Para un toque! ¡Da fe! ¡Da fe! ¡Guarda el flash! ¡Guarda el flash! ¿Dónde está? ¡Guarda el flash! ¡Guarda el flash! ¡Vamos para! ¡Vamos para! ¡Vení! Tenía este 4 boludo y no lo vi ¡Aquí me mando! ¡Guarda el flash! ¡Guarda el flash! ¡Guarda el flash! ¡Guarda el flash! ¡Guarda! 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 Ese humo me manda re al frente Quedate ahí Se re ve ahí Muera hijo de puta Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete No No llega, no Ah, se puso a cargar Bueno, bueno Si, se puso a recargar por eso Si no llegaba ¿Alguno quiere arma? Te imagino, no tengo ni para mi Bueno, bien jugado chicos Nice Se va el peor tiro de la red, boludo Pues tiene ruidos No, medio, boludo Dale a moto, no a medio, boludo Estoy viendo Buena, buena, buena Una, pipe Planto Planto No 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 lo había visto El chavo estaba quedando del lado mío y no me di cuenta Ahí te tiré, ahí te tiré Vamos a poner Vamos a poner a estear mix Iba la mal que anda A ver si Si quitan una mal se termina el mix así que Espero que no quiten No, murieron todos Le pasamos a Dalio Le pasamos a Dalio ¿Dónde está? Mirá si Si, lo quería Dale, dale, dale Si Planto Si, si, si Ven, ven Tengo una banana y dos brazos. Me lo mostramos. Acá la banana. Dale. Llego por acá. Ya no llegan. Está banana el último. Qué ronda ganamos, papá. Yo dije que está todo perdido acá. Pero no, mira. Datear... Mix. Toma, querés arma? Toma, toma. Oh, si me has compré una gali. Vamos acá. Cuenque cosas. No, como cuando te regalas media, joder. Nah, le pegue, le pegue, le pegue. Nos mandamos a medio, nos mandamos a medio. Oh, medio a la izquierda, amigo. Mal. Me mandé mal. Mal. ¡Lo viste, lo viste! Che, igual tenemos... Tenemos equipo, ¿vale? Buena equipo. Oh. Spot. Ah, se le trae él. Bueno, vamos... Vamos bien, eh. La vuelta a los Mix. No se, no va mal, eh. Se nos vio... Perfecto. Perdón la Fede, perdón la Fede. Quería de flashear a ese, va. Tanto, miradme el brazo. Tanto, miradme el brazo. Esta banana, ¿no? Este... Si, esta banana. Esta acá. Me disparó atrás y me asusté. Eh, brazo, brazo. Te juro que me asusté. Tipo, me salió... Me disparó atrás y fue como... Quise dar una vuelta y le empecé a disparar al otro y estaba bien. Eh, voy B con Chefcito. Tengo que sacar los DK a los Pepes. ¿DK? Detone en medio que nosotros detonamos banana. No, es falso. ¿Te vas Chefcito? Uh, se nos fue Chefcito. No, es falso. No, es falso. No, es falso. Che, a ese que estaba plantando le detoné la cara. No sé cómo no murió. Tipo, tenía 100 de vida. Me cagué todo. Jajaja. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, no rushiemos. Es lo que no iba a pasar, ¿no? De... En el mapa de... 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 P, 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 A. P, P, A. Pásalo a medio. Otro medio. Eh, AP Buda. Me salió, me salió, me salió. Buena gente. Che, igual me ayudaste, P, o la LJ. Arodezco tu ayuda. Jajaja. ¿Quién quiere AP? Yo no entiendo por qué tengo 100 balas de... De... De BSP, o sea... Voy a estar ahí. Dale, dale. ¿Sabes que están rusheando mucho, vos? Vamos a pararnos a ver. Oh, me van a pasar a medio. Va el FB, perdón. Para parar el rush. Uh, se escuchó un tiro solo y dije, ¿Quién murió? ¿Dónde te mató? ¿Dónde te mató? Falto, falto. Te me he tocado. Uh, casi le meto un tiro a... Al Alancito. Al Alancito viene slow. Uno a pipe. Maquete. No sé si hay otro. Jajaja. Ojo, un Buda, eh. Había uno solo, viste. Jajaja. Supiaba solo. Jajaja. Jajaja. Claro, bol. Acá. Mmm, pensé que estás ahí, eh. Pa' mí está acá. Está bien, fue en rampa. Buena, buena. Estoy agachado, bol. Sí. Toma P. ¿Dónde estás? ¿Spoteás bien? Vale. Bueno, voy B con 10. Con el 10. Con el 10. Con el 10. ¡Alan, anda, para, Alan! Si quieres adelanta, te tiro FB. Avísame y te FB o te ayudo. Gente B. No, no, no. No, no. Sí, ya había andado. Jajaja. Tienes 4 falso. ¿Qué, 4 falso? Tienes 4 falso. Tienes 4 falso. Sí. Voy, 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 voy. Buda. Uh, me caí todo. Tienes 4, Buda. ¿Y después qué te vas de Buda, entonces? Me asusté, bol. Me estoy asustando con todo lo que veo, bol. No sé qué anda. Literal. Tiene pinta de que están en pipe, bol. Lo voy a agarrar para atrás. No, Buda, mira. Mira. Se te tiró para... Se te va a ver. Ahí abajo, en medio. Camaleón. No, camaleón. Bueno, muchachos, yo vivo. Uh, empezó a ladrar a los perros. Tiene pinta de esto, ¿no? Tiene mucha pinta de B, amigo. Esto va a ser re B. Una B, una B. Vengan B, guacho. Vengan B, que vienen todos. Hay otro más. Buena gente. Buena, pafa. Muy buena, chicos, eh. Muy buena. ¿Aún no quiere armar? Dale, que la ganamos. Van a querer rushear medio, acordate. ¿Qué pasa, B? Me mató B, pero van para... Van para medio. Caraca, caraca, caraca. Buena, Buda, Buda. Sale, sale, sale. La cuarta. Va, a perder. La cierta. Están en el juicio. Mua, a ver. Lo he estado, no. La corriente. Entonces, la corriente. O la corriente se vio. No me mató. Mua, a ver. No me mató. La corriente se vio. Dale, tiró, tiró. Dale, agachate a vida amigo, agachate que yo tengo armas, los mato a esta vez. Esta vista sale piola, mirá. Pocate ahí. ¿Quieres ver? Hace cuatro y medio. No. Agarra el bui, agarra el bui. Anda, anda. Te ayudo, te ayudo. Agarra, agarra. Tranqui, tranqui, tranqui. No, Buda se metió. Está en pipe amigo. Bueno, al final pudiste agarrar la arma por lo menos. Que buen mapa, boli. Que gusto, bueno. Dale, yo te espoteo medio. Eh, tiró bomba, dios. No, 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 no. Esto va a ser bien. Esto va a ser bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buena, Alan. Buena, Alan. Ya te tiene miedo, Alan. Se cuatro y medio, se cuatro y medio. Voy, voy. Por B no van a querer pasar. O sea, está el Alan, o sea. Encantadísimo que por B. Está cerrado. Pará, Alan. Se cuatro va para B. Me voy para ver. ¿Seguro, no? Está en cataleta, boli. No, la última ronda ni ha parecido. Buen equipo. Ya está. Si, si, eh. Muy buen mapa, eh. Ahora,次 vamos a ver.